Las empresas privadas que ofrecen el servicio de telefonía e internet en Nicaragua recibieron una orden del Estatal Instituto de Telecomunicaciones para que almacenen por un año la información de los ciudadanos como llamadas, mensajes y navegación por internet. Algunos activistas muestran su inconformidad porque según la norma la información estará a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público para que se investiguen ciberdelitos. Es una vil violación a nuestros derechos humanos y a nuestra privacidad. Ellos tienen que entregar el dato del número de teléfono que te llamó y el número que recibió. Te piden metadatos también, quieren saber qué estás haciendo, navegando, con quién estás hablando, a quién le estás escribiendo. Para la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua el reglamento de la Ley Especial de Ciberdelitos es un claro acto de espionaje. Pueden ingresar a tus correos, pueden ingresar a tus redes sociales, pueden ingresar a tu teléfono y eso va a estar legalizado. Sin embargo, el gobierno insiste en que la aplicación de la ley viene a proteger a la ciudadanía de los delitos que se cometen en internet. Con entrada en vigencia de la Ley Especial de Ciberdelitos, cualquier ciudadano que difunda información que el gobierno considere falsa podría purgar una pena de hasta cuatro años de prisión. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.